Bueno, se llegó la hora del postre, iba a decir, del almuerzo. Es que el hambre ya me está atacando mucho. ¿Cómo se llama esto, mamá? Guisado. Guisado con su rico arrocito, miren. Ya está arrocito. Sí. Pero ahí sí que se van a dar un rico, rico almuerzo. Ahí está el niño Gerson, miren. Digo, niño Gerson, ahorita sí que... Hoy sí, miren, niño Gerson. Hoy sí. Hoy sí se puso feliz. Hoy sí. Ah, niño Gerson este. Hoy sí está contento. Ahí coma, niño Gerson. No lo interrumpo porque usted va a comer ahorita. Ahí está bueno. Ahí están las tortillitas también. Ahí están también las tortillitas. Tati, ¿te recuerdas cuando venimos aquí? ¿Cómo se miraba? Planito, planito, todo, mamá. ¿Qué fue lo que venimos a encontrar aquí? Ah, los horcones, mamá. Ah, también ahí, gracias. También le vamos a agradecer ahí al canal de Petro también, de que él estuvo apoyándolo. Y si ya no lo vieron aquí fue porque vio que nosotros le estábamos apoyando. Y la verdad no sabemos por qué, cuya circunstancia, este, ya no vinieron. Ya no vinieron. Ya no vinieron y pues nosotros lo que queríamos eran manos para seguir apoyando al niño Gerson, pero nosotros dos logramos hacerlo. Me imagino que como son personas también que no les gusta también meterse, tal vez, el proyecto que lleva a un canal y todo, mejor que lo lleven. De repente que sí. Sí, pero nosotros si vienen a ayudarnos, pues gracias les damos, va, porque ahí sí que... Mucho que mejor si hay más apoyo. Más apoyo, porque ahí sí que uno no compite con eso, porque uno lo que quiere es ver el apoyo, ver cómo se saca adelante esta familia, va. Y ahí están comiendo, miren, echándose el platito de comida. Ahí están. Ahorita le van a traer. Qué rica sabe esa carnita. Están calladitos. No, yo viendo, yo viendo nomás que sirven. Y ahí de cómo está de rico. Ah. Está fresco. Está bien rico. ¿Cómo está levantando a la nube? Vamos a ver, quiero ver. Sí, aquí doña Blanca va a ver. Usted se va a volver como la que simula el tiempo. ¿Cómo se llama esta? Los del insibume. Los del insibume. Doña Blanquita aquí se va a volver la del insibume. Para ver el tiempo, cómo va a estar, si va a llover o no. Porque cabal se mira para allá si las nubes levantan. Pues, aquí andamos. Nosotros vamos a comer después. Bueno, yo voy a comer ahorita. Aquí me voy a sentar con ustedes, don Martín. Aquí voy a comer con ustedes en la misma. Vamos a compartir mesa. Ahí ya ha botado el fresco. Está Tati, miren. Eso, Tati. Hoy sí, niño Gerson. Dele, niño Gerson. Hoy sí hay bastante tortilla, miren. Dele. No, y sí, niño Gerson es lo que me admira porque... Sí, sí come. La verdad es que cuando es así verdurita, todo eso, es bueno que él lo coma. Que él siempre esté comiendo su verdurita y cualquier comidita así sana, su fresco, su agua pura. Sí, siempre es bueno. Él quería una su coca. ¿Quién? Al niño. ¿Quién quería su coca? El niño Gerson. El niño Gerson, una su coca. ¿Quién? ¿Una coca querés, niño Gerson? ¿Una coca querés? No, dice, está bien así. Aquí, Sandy. Ah, ahorita solo voy a esperar a Katy que venga para que comamos igual a mi mamá. Ahí hay agua pura. Ya, a ver. Es el que es lavarlo. Es el de Tati. Qué rico está el ambiente. No, está bien rico. Se nos olvidó fue traer chile. Ah, sí. Para que come chile. Es cierto. Para mí. Yo también, ahorita me recordé, pero se me olvidó que comía. Ah, sí. Aquí hay chile. De verdad, voy a tener uno. Vamos a enseñarles de una vez ahí a los suscriptores cómo van a tener el picante a la mano. Miren dónde tienen aquí los chile. 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 Miren, aquí en Guatemala a esto le llamamos chile. Tepe, miren. A esto le llamamos chile. Chilepe. Miren, esta matita casi ya no tiene. Pero sí. Miren. Estos verdes están bien. Si me miran la mano así, algo negra, no es que la tenga sucia, sino que es pintura. Lo que pasa es que he estado pintando también otro lugar que es de nosotros. Y la verdad es que he estado apoyando en eso de pintar también. Ya que compré una maquinita para pintar. Pues he estado apoyando. Bueno, así está, miren. Y allá están comiendo ellos, miren. No, pues, qué satisfacción más grande. Créanme que qué satisfacción es esto de ver a una familia. De verla bien, cómoda y estando así como agradecidos. Ellos son muy agradecidos. Y la verdad es que les agradezco a todas las personas de antemano. Yo no me canso de agradecerles porque realmente apoyaron a una familia que realmente lo necesita. Entonces, muchísimas gracias. Y pues, vamos a seguir aquí. Aquí hay Chiltepe, mira. Aquí hay Chiltepe. Chiltepito. Ah, le voy a sacar unas tortillas al Firulais. Ahorita le vamos a dar Firulais. Señor Firulais. Ahí hay dos para mí. Sí, si quieres uno, ahí puedes agarrar. Déjenme en el teléfono. Solo voy a sacar las tortillas para el señor Firulais. Le vas a echar caldito. Sí, le vas a echar caldito. Pásame dos tortillas. Bien. A las seis y media a lo mejor. Yo solo estoy en el que va a trabajar. Mira, pues, ahorita le voy a hacer una comida a Chuchito. Esta es una comida. Es pedaciela de la tortilla. Es una tortilla, es una comida para el señor Firulais. Porque no solo, no, me gustó un comentario ahí en YouTube que hicieron. Que decían, este, todos tenemos hambre, pero ellos también tienen hambre. Pero ellos no hablan, va. Entonces no van a decir, yo tengo hambre. Entonces, ellos están ahí y con señas te dicen que tienen hambre. Si te das cuenta, la brisa, cuando tiene hambre, te va a poner la cara. Sí, cuando he ido a comer ahí, en la cara de mi pierna, la pone. Ah, pues, eso es cuando. Ay, Dios. La hierba, como bien. Ahí la mochó en paso el pollo. ¿Vieron? Están las mamás de una y la hija. ¿Cómo estás? También va a comer. Señor Firulais, tenga. También ahí está. Para usted. ¿Cómo? Sí. Bueno, hoy sí. Ahí va a regresar. Ahí va a regresar. Allá se fue y dejó ahí la comida. Lo que pasa es que se siente amenazado ahí. ¿Y qué está rico, doña Blanca? Ah, sabrosa. Así me estaba diciendo. Que está rico la comida. Y que le gusta. Y aquí está el niño. Coma, papá. Ahí hay más comida, si quiere. Si quiere más, ahí hay más para repetir. Hasta por tercera vez. Hasta para la cena y desayuno. Ah, la verdad, un titán de una vez. Sí, ahí hay. ¿Y un tesillo? Sí. Pues hicimos para que vale más que sobre, a que haga falta. Exacto. ¿Y qué? ¿Esto lo habían comido o no lo habían comido? No. No lo habían comido. No. Estaba contando que casi no han aprobado esa comidita. Y puedo decir que está bien deliciosa. Sí. Pero ahí tenemos a la cocinera. Allá está. Buena Blanca. Mira, yo cabal vine a mascar un ajo. Cabal le salió el ajo. El ajo no le gusta. El otro, en otros países del ajo sí es bien. Utilizado. O sea, es bien comestible. Bueno, es comestible, pero. Pero otras personas, así como los coreanos, todos ellos, y las comidas. Ahí van a ver un video también que se va a subir en el canal de JJ. Ahí vamos a estar compartiendo. Qué reto ese. A ver, a ver. Ya está comiendo. Ahí está, a ver. Ya vieron. Pero como es, ves, la tortilla no se está comiendo. Eso es el arroz. Pero ahí cuando le dé hambre se lo va a comer. Ah, sí. Ah, bien, bien, se lo está comiendo. A ver, eso la quería limpiar. Yo que fuera me comía junto con la tortilla y la comía. El chuchito te va a decir, no pensamos igual. Es cierto. Sí. Bueno, yo creo que este video ya va a quedar. Pues esperamos de que les haya gustado como está todo acá y pues sinceramente hicimos todo lo que podemos. Hicimos como lo que decían los escritores. Es un buen trabajo. Es un buen trabajo. Exacto. Así que vamos a ir dejando este video. Y pues también ya viene el agua porque ya está. Sí, ya está pelado. Ajá. Ajá, le digo yo. Y doña Adina. Sí, está bien fresco ahorita. Bueno, pues dejamos este video acá y muchas bendiciones. Esperen el siguiente video. Así es, nos vemos. Van a ver así donde vamos a mencionar de quiénes son las personas que nos apoyaron. Y otra sorpresa más que les tenemos. Otra sorpresita buenísima. Así que nos pedimos adiós, bendiciones. Adiós. Adiós.